Este es tan buenísimo, mira, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cuatro califón. Mira, este lote de maletas también, que es para un proyecto que estoy viendo. José y Patricio miraban detalladamente cada lote, con la esperanza de que alguno tuviera lo necesario para concretar sus anhelados proyectos. Y mejor que buscarlos en un remate. Tengo un centro de eventos, entonces ando viendo cosas para equipar el centro de eventos. Entonces vine a ver si había algo e iniciar esto. Mañana será la primera vez que pujará por algún lote. Por eso, hoy en la muestra de los productos lo acompañó Patricio, que tiene más experiencia en estas subastas. Es una parrilla que viene con varios compartimentos. Y para una sala de eventos, sí, como una parrilla auxiliar, súper buena. Porque es de buen tamaño, tiene cuatro quemadores y tiene un fogón lateral. En total son 220 lotes que serán rematados de forma presencial en este galpón ubicado en la comuna de La Pintana. Te podrán encontrar desde materiales de construcción hasta artículos para el hogar, precisamente lo que busca Yenet para su emprendimiento. Los productos se venden muy bien, ya que nosotros como emprendedores vendemos productos mucho más económicos, de grandes tiendas, que de repente solamente tienen detalles de cajitas rotas, quizás una raya, y el cliente ahorra muchísima plata. Ya lleva más de 10 años revendiendo productos de remate. Dice que partió con 300 mil pesos y desde ahí solo ha sabido de ganancias. Por lo mismo, para el de mañana ya se estudió todos los lotes que le interesan. Mañana voy a partir al tiro con 80 mil pesos. ¿Por qué? Porque la pura cama de abajo completa vale unos 230 mil. Y este es un colchón Rosen y el Ergo por lo menos vale 140 en la tienda. Lo tiene claro, igual que este otro revendedor. Son de este, mira, de pintura. El foco de Héctor normalmente son los autos. Esta vez en cambio se interesó por los materiales de construcción ahora que se viene el buen tiempo. Los pisos flotantes igual están buenos, porque ahí te fijas, son todos iguales. Entonces eso te alcanza para rendir todo lo que quieras tapar. Incluso tú quieres comprar para tu casa, te conviene. Si un refrigerador sale 500, acá tú lo puedes sacar en 200 lucas. Si usted se adjudica el lote, empieza el remate. Se adjudica el lote, por ejemplo, 200 mil. Normalmente me dejan 100 mil pesos de garantía. Y con eso la opción va a participar en distintos lotes, termina el remate, nosotros le facturamos, nos cancela la diferencia, puede ser en transferencia o vale vista si traen el documento y retira. ¿Quién se llevará cada lote? Quizás algún revendedor, alguien que quiera realizar un nuevo proyecto o incluso usted que puede llegar mañana a las 11 am en la calle Los Cipreses, 2538 La Pintana. Si quiere revisar antes los productos, puede hacerlo en ramonrey.cl.